El montón que me hace beber la calma, el lomo de ojo, el caballo y las angas de oradada A lomo de ojo, el caballo, pago a ver a mi ranchera Y aunque me siento vengallón, me pierden unas caderas A un guaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que por mi cuero borraran El gusto de una muertora, y que no usar una dama Y así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dormidos, los lomos, el caballo y las angas de oradada Y aunque me siento vengallón, me pierden unas caderas Y pierden unas caderas, a un guaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que por mi cuero borraran El gusto de una muertora, y que no usar una dama, y así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama, estar entre mis dormidos, los lomos, el caballo y las angas de oradada Ándale pues compadre, claro que sí compadre, siendo la raza que está solicitando sus temas ¡Gracias por ver el video!